¿Qué es el cáncer de mama en las mujeres de nuestro país? El cáncer de seno es el más común entre las mujeres. Sin embargo, cada mujer puede hacer la diferencia haciéndose cada mes el autoexamen, la mejor herramienta para una detección temprana. La aplicación Modo Rosa les ayudará a mujeres y hombres a recordar hacerse el autoexamen. Pero en las mujeres lo importante que deben saber es que cualquier anormalidad que se detecten al autoexamen mensual deben consultar a su médico. Que la mujer así no tenga ninguna anormalidad, si tiene más de 40 años es obligación que le examinen sus mamas. Y si tiene más de 50 años pues le deben siempre ordenar una mamografía de tamización con intervalo de cada dos años. Los usuarios de la aplicación podrán encontrar contenido Modo Rosa, el cual se actualizará permanentemente. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un caso de cáncer de seno. La aplicación Modo Rosa permite activar un sistema de alarmas mensual para recordarles a los usuarios las citas de prevención como ginecología, mamografía, ecografía y demás. En el 80% de los casos no existe ningún factor de riesgo conocido para desarrollar cáncer de mama. Factores de riesgo realmente importantes de ese 20% son la historia familiar de cáncer de mama en primer grado, mamá de hermanos o hijos. El tener mutaciones genéticas Bresia 1, Bresia 2, antecedentes de radioterapia sobre la pared del tórax o biopsias mamarias previas cuyo resultado muestre atipias. Modo Rosa busca fomentar una cultura de prevención y detección temprana del cáncer de mama, entendiendo que la advertencia es para mujeres de todas las edades. A través de la aplicación puedes conocer más sobre Modo Rosa y contactarte con nosotros. Bien, esta era la aplicación de Modo Rosa que esta fundación creó para sobrevivir a esta enfermedad, al cáncer de seno. Y queremos también decirle que este sistema se encuentra disponible para dispositivos móviles, cuenta con alarmas y también con recordatorios para estar al tanto de las citas de control y también de autoexamen. La descarga será gratuita y también está diseñada en español y en inglés.